La vida diaria puede ser agitada y estar al tanto de las noticias puede ser un desafío. Pero con la nueva experiencia digital que ofrece la Prensa Gráfica, nunca más tendrás que preocuparte por estar desconectado. Escucha las noticias en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso mientras haces ejercicio o vas al trabajo. Disfruta de este beneficio y mantente informado de manera fácil y cómoda. Ingresa hoy a laprensagrafica.com Gracias.